Buenos días, Anthony. Este fin de semana, los días viernes 20, sábado 21 y domingo 22, vamos a tener en la provincia de La Vega una jornada de vacunación a perros y gatos. Esta jornada la vamos a estar realizando casa a casa y le hacemos un llamado a toda la población de La Vega para que cuando las personas que van a estar vacunando toquen sus puertas para eso, pues que les abran las puertas y les permitan vacunar sus animales, perros y gatos que tengan. Porque ustedes saben que la enfermedad que producen estos animales es una enfermedad muy grave. Nosotros tenemos entonces que prevenir esta enfermedad que es la rabia. Y la mayoría de los pacientes que les da esta enfermedad casi siempre mueren. Nosotros debemos entonces prevenir esta enfermedad y estamos realizando esta jornada este fin de semana. El próximo fin de semana vamos a estar en los municipios de Jarbacoa y Constanza. Y este fin de semana vamos a estar en el municipio Cabecera de La Vega y el municipio de Gima. Sabemos que hay personas que pescan en ríos revueltos. ¿Los trabajadores de aquí, las personas que van a estar vacunando, van a estar debidamente identificadas con los sellos de salud pública de la provincia? Sí, van a estar identificados con distintivos de la provincial de salud. Van a dar equipos de dos o tres personas realizándose trabajo casa a casa. Y nosotros pues creemos que la población nos brinde su apoyo. También queremos saber si hay una persona en el horario que ustedes pasen por ese lugar, ¿cómo pueden contactarlo para poder vacunar su animal? Vamos a tener también algunos puntos fijos como son las UNAP. Vamos a estar vacunando ahí también en las UNAP, en los puntos fijos. Y en la provincia de salud aquí también, quien quiera puede traerlo. Vamos a continuar vacunando toda la semana que viene también. En caso de que algunos se nos queden, pueden decirnos y nosotros vamos y se los vacunamos. O sea que estamos para resolver este problema de prevención de la enfermedad de la rabia.